¡Hola! El video esta vez será en español porque es acerca de las mujeres chilenas en la ciencia pero recuerden, no se preocupen, los saps estarán aquí abajo, así que es genial el desafío Inktober pero basado solo en mujeres el Inktober es un desafío para ilustradores que es una vez cada día por todo el mes de octubre hacer un dibujo en tinta, por eso Inktober en el cual dibujé solo mujeres chilenas que han sido importantes en mi vida en algún sentido en este momento esto deja parte de mi familia, amigas o mujeres que han estado muy cercanas a mi que son muy importantes, si no iba a dibujar pura gente que conozco y a ver que diferentes ámbitos, desde política a medicina a activismo, ciencias y otras áreas hoy día les voy a mostrar el proceso de cuatro mujeres que son Cristina Dorador, Irma Vila, Maritza Soto y Sofía Valenzuela ellos trabajan en el área que se llama STEM en inglés STEM significa, por sus siglas, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en este caso también hay otras variaciones por ejemplo, STEM al cuadrado que tomaría las ciencias sociales y el sentido del lugar y allí abarcarían otras áreas, por ejemplo, las áreas de humanistas, de lenguaje, de políticas, de leyes y jurisdicción hay otra área que también es llamada STEM, que toma ciencia, tecnología y medicina allí habrían otras mujeres, por ejemplo, Iris Vélez y Eloisa Díaz que también hicieron un gran aporte para lo que es la medicina y la enfermería en Chile bueno, había estado buscando información que quería compartirles sobre la situación de las académicas en Chile y encontré algunos datos que quería compartir con ustedes aquí yo voy a hacer mi opinión personal también y no es mi intención ofender a nadie pero si no quieren ver qué tan en desventaja estamos nosotras las mujeres dentro del ámbito académico en Chile pueden pasar el minuto que aparece en pantalla pero si quieren seguir escuchando les invito a ver estos gráficos que encontré por supuesto quiero mencionar que se han hecho avances para que las científicas y académicas en Chile puedan tener mayor espacio y mayores facilidades pero ese no es mi enfoque para esta ocasión si bien las mujeres somos cerca de la mitad de la población chilena el registro histórico de nuestra participación en la academia ha sido reciente sumando que las primeras universidades aparecieron cerca del 1620 todas por supuesto compuestas por hombres no fue sino hasta 1880 donde la primera mujer, Eloisa Díaz pudo postular una escuela de medicina en la Universidad de Chile desde entonces y hasta hoy seguimos en desventaja en las áreas de las ciencias ejemplos hay varios basadas en estudios de la UNESCO del 2018 las mujeres solo representan el 33.1% de investigadores en Chile actualmente el consejo de rectores de las universidades chilenas está conformado por 29 universidades de ellas solo una mujer es rectora la señora María Teresa Marchal Infante de la Universidad de Aysén en Chile el fondo principal del gobierno para el desarrollo científico viene desde CONICIT el cual por ejemplo el fondo regular tiene como objetivo financiar iniciativas de 2 a 4 años de investigación que conduzcan a crear un nuevo producto y aplicaciones desde el 2014 se han adjudicado más de 2.500 proyectos a fondo regular pero casi un cuarto de ellos corresponden a proyectos hechos por mujeres les daré más detalles de 2 años el 2014 y el 2018 el 2014 se postularon 1.286 proyectos y el 45% fueron adjudicados que es 581 de ellos solo el cuarto fueron postulados por mujeres que son 148 esto es menos que los Pokémon de la primera generación si revisamos los tópicos de STEM temas como astronomía física teórica ingenierías y matemáticas son las que menos investigadoras consiguieron fondos pero no porque no fueran capaces ya que por ejemplo en astronomía postularon solo 2 mujeres y ambas investigadoras lograron la adjudicación áreas científicas como biología aumentan por proyectos adjudicados pero no llega a más de un 36% de los proyectos aceptados en esta área pero bueno esto fue en el pasado ahora más gente va a postular y más mujeres van a poder participar ¿verdad? ¿verdad? en el 2018 los proyectos aumentaron a 1902 pero solo se adjudicaron 512 que es menos de un 30% es decir aumentaron las postulaciones pero la gente que logró obtener financiamiento no fue mucho mayor que 4 años atrás y solo 124 proyectos fueron liderados por mujeres que sigue siendo más o menos un cuarto de la torta en las áreas de STEM seguimos una tendencia similar a lo que pasó en 2014 y áreas como astronomía, matemáticas, física e ingenierías siguen siendo muy poco el porcentaje de investigadoras que obtuvieron financiamiento biología 2 en este caso específico aumentó a 45% pero si vamos a números estos son solo 8 proyectos al final por supuesto no entraré a que la mayoría de todos estos proyectos que estoy hablando van a instituciones en la región metropolitana eso ya es para otro video mejor algo similar pasa con otros fondos concursables como los postdocs que son las personas que después de su grado de doctor o doctora pueden continuar investigaciones les dejaré el link de las gráficas interactivas que están muy útiles para visualizar estos datos lo malo es que estos gráficos están siempre comparando entre proyectos adjudicados y los que no pero es más difícil comparar entre hombres y mujeres que lideran estos proyectos ahora bien todas estas gráficas comparan siempre entre hombres y mujeres y acá estamos dejando una parte importante de la comunidad y la diversidad que son los no binarios por todo lo anteriormente mencionado es que admiro mucho a las mujeres en ciencias en Chile y en Latinoamérica que están participando en todas las áreas de investigación a pesar que se ha avanzado en medidas de equidad y se han hecho diferentes propuestas aún queda mucho por hacer para crear un ambiente inclusivo y con igualdad para todos Irma Vila es limnóloga y ha sido una mujer pionera en la ciencia en Chile a ella es a quien debemos gran parte del conocimiento sobre los peces y otras especies en el altiplano chileno su investigación se centra en sistemas limnológicos del desierto de Atacama el cual es un gran desafío Maritza Soto es una astrónoma quien durante su doctorado a los 25 años pudo confirmar la existencia de un planeta que es tres veces más grande que Júpiter y está a 293 años luz de distancia de la tierra desde allí ella ha identificado dos planetas más y actualmente está realizando un posgrado en Inglaterra Sofía Valenzuela es doctora en bioquímica es profesora e investigadora en la facultad de ciencias forestales de la Universidad de Concepción y desde septiembre del 2016 es subdirectora del centro de biotecnología en la misma universidad ella además de trabajar en sus temas de investigación participa en instituciones como red de investigadoras de Chile y hay mujeres para promover la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento la doctora Cristina Dorador es experta en ecología microbiana e investiga el altiplano chileno y el desierto de Atacama donde trabaja con microorganismos extremófilos su rol en el ambiente y su efecto en los ciclos biogeoquímicos además participa en más ciencias para Chile, red de investigadoras, etil mercurio y es joven de embajadora del ISME en lo personal la doctora Cristina junto con la doctora Marta Hengst han sido muy importantes para ser quien yo soy como científica actualmente y ayudaron mucho mi motivación para venir a estudiar un posgrado por cosas de tiempo no pude dibujar a mujeres importantes por ejemplo, que es Paula Joffre, que es astrofísica María Inés Barria, que es microbióloga y Marta Hengst, que es microbióloga hay otras mujeres, por ejemplo, parte de la asociación de mujeres en videojuegos que también están relacionadas con la tecnología mujeres en videojuegos es una asociación sin fines de lucro en el cual busca visibilizar y conectar mujeres que están trabajando en algún tema relacionado con los videojuegos esto va desde el cosplay a jugadoras propiamente tal como diseñadoras y programadoras la red de investigadoras es una asociación por la equidad de género en la cual busca contactar y visibilizar a las mujeres en todas las áreas de la investigación y las ciencias esto es muy importante y desde allí he conocido también las historias de muchas otras colegas que han sufrido problemas en sus áreas de investigación y con ello se busca visibilizar y marcar estos problemas para propiamente buscar una solución entre todos esto es muy importante para que nosotras como mujeres también tengamos un espacio en el área de la ciencia como colegas en un mismo nivel que los hombres y por supuesto que los no binarias también puedan ser parte de y no ser discriminados muchas gracias por ver este video si es que les gustó denle like y suscríbanse y todo eso y si es que no también igual los quiero si es que quieren apoyarme a seguir con mis ilustraciones y apoyarme para que compre mis materiales pueden donarme un ko-fi aquí o aquí va a estar el link aún no aprendo y pueden donar desde los 3 euros también si es que me ponen un mensajito de algún dibujo que quieran yo se los puedo hacer si quieren ver las ilustraciones hay 20 que ya están disponibles en la página en mis redes sociales que en cualquiera pueden encontrarme como microbio bag y en un futuro próximo espero que estén como en un estilo de fanzine o en un mini librito eso, nos vemos chau chau chau